¡Se quema! ¡San Gabriel, sí! ¡La parroquia de San Gabriel! Este sábado en No Matarás. ¿Pero qué representa a Uriel si no es una iglesia? Bueno, si tan solo lo supiera, señora Blanc. ¿Sabe cómo se llama? Tólar. Víctor Tólar. No Matarás. Sábados a las 3 de la tarde por Antena 7.